Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Esta noche es nochebuena. Bendíceme en nochebuena, Señor, pero concédeme ser una bendición para los demás. Esta noche nos va a invadir la nostalgia de los que se han ido. La nostalgia de los que están lejos. Concédeme que la nostalgia no me robe la alegría de esta noche. Concédeme alegrarme con los que tengo cerca. Porque esta noche, Jesús, en el silencio, tú naciste de la Virgen María. Y desde ese momento tienes una familia humana como la mía. Concédeme hoy alegrarme con los míos. Hacerles bella la Navidad. Porque yo tendré una Navidad bella si me preocupo de que los demás la tengan. No importa si no me regalan nada. No importa si no me felicitan ellos a mí. Yo lo que quiero es dar esta Navidad. Dar como tú das. A mí me basta con lo que me das tú. Concédeme no estar pendiente de lo que yo reciba, sino lo que yo dé. No estar pendiente de ningún servicio que me hagan, sino del que yo haga. Y concédeme que así como tú me haces feliz esta noche buena, yo haga felices a los demás. Gracias, Jesús, por ser mi hermano. Gracias por tomar mi carne. Gracias por estar en mi vida, Jesús. Feliz Navidad, Jesús. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.